¡BASTA, HIJO DE PUTA! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué estás comprando? Gracias ¿Es todo, stranger? Gracias ¿Qué estás vendiendo? He 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 Thank you ¡Suscríbete! 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 Got a cell? What are you buying? Thank you. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué estás vendiendo? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué estás vendiendo? he 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 thank you what are you buying what are you selling what are you selling what are you buying what are you selling ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí están! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.